A lo largo de tu vida pasarás cuatro años y un mes en un coche, así que disfrútalo. Conocerte mejor nos llena de inspiración. Descubre por qué en CitroënInspiredbyU.com Como cada 6 de enero, las Fuerzas Armadas han celebrado la festividad de la Pascua Militar, un acto que estuvo presidido por el comandante general Javier Sancho Sifre, quien en el discurso pronunciado en el Salón del Trono de la Comandancia General indicó que la preparación de las tropas que actualmente están en Mali supuso un gran esfuerzo para toda la guarnición. Su preparación, demandante como exigen los planes de instrucción y adiestramiento, ha sido un esfuerzo extra para todos los componentes del contingente y se alcanzó un grado alto de operatividad que va a permitir el cumplimiento de su misión en las mejores condiciones posibles. Una misión conjunta con otros países de la Unión Europea, pero en la que nuestro ejército siempre sabe darle una orientación muy singular, muy española, esa que está cargada de humanidad y de solidaridad. Además, destacó que sigue siendo un objetivo la concentración de las unidades en la base única, pero que las obras que estaban previstas para el año 2016 no se habían podido realizar. Por lo que respecta a infraestructuras, la Comandancia continúa tratando de impulsar el desarrollo del plan de concentración de unidades en la base única. Desgraciadamente, las dos actuaciones que había previstas para el año 2016, como eran el edificio de asistencia sanitaria y el cuerpo de guardia, y cuyo presupuesto ya estaba aprobado, se vieron canceladas como consecuencia del adelanto del cierre del ejercicio económico al mes de julio durante el pasado año. La última parte de su alocución se centró en destacar la colaboración que realizan con la sociedad civil de nuestra ciudad. En este año continuaremos con todas estas actividades destinadas a fomentar la cultura de defensa, invitando a todos los ceutíes a participar de forma activa en los diversos actos de las unidades. Y continuaremos transmitiendo a los medios de comunicación social nuestras actividades principales en el convencimiento de que las relaciones entre las fuerzas armadas y la sociedad en Ceuta, a la que servimos, a la que recibimos su apoyo y aliento, se basan en un conocimiento mutuo que favorece esta integración. Antes de pronunciar el discurso y felicitar a la guarnición ceutí en nombre de su majestad el rey, se impusieron con decoraciones a personal civil y militar. Con anterioridad, a las 12 menos cuarto de la mañana, había llegado el comandante general a la plaza de África siéndole rendidos los honores de ordenanza. A continuación, pasó revista a las unidades que participarían en la parada militar. Formaban la escuadra de gastadores de la unidad logística número 23, la nuba del grupo de regulares, unidad de música de la comandancia general y una compañía de honores con una sección del batallón del cuartel general, otra del grupo de regulares número 54 y una última del tercio duque de Alba II de la Legión. Asimismo, estuvieron presentes los guiones de las unidades de la comandancia general. Sancho Cifre se situó en el podio después de saludar al presidente de la ciudad, Juan Vivas, y al delegado del gobierno, Nicolás Fernández de Cucurul. El desfile fue seguido por numeroso público que se dio cita en la plaza de África. ¡Adi de ases! ¡Adi! ¡Adi! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ay! ¡Suscríbete! 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 ¡Izquierda! ¡Suscríbete! ¡Sable! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!